Se hablaron de Morena, incluso. Sí, yo tengo un nene de 14 años que va a la base aérea y no recibe ninguna caja de alimento, ¿eh? Más con todo el esfuerzo que hicimos para que él entre ahí. Y le digo, mi hijo lo lleva y lo traemos todo el tiempo, si no es una, es otra, y así nos turnamos en llevar y tener a mi nene. Y yo le decía, ni en pedo ahora largo a mi hijo, le digo, porque estábamos hablando de soltarlo, que empiece a salir solo, que empiece a ir solo. Y hablando de Morena, dice, ni en pedo, le digo, suelto a mi hijo, ni loca, lo suelto. Y me dice, no, ahora no, dice, no. ¿Eres quebrada con miedo por la inseguridad? Miedo, miedo, no, pero, qué sé yo, era precavido, pero no. ¿Cómo está compuesta la familia? ¿Tiene hijos? No, estuve en pareja, estaba con una chica hace un año y medio, estaba hace un año y medio y la chica se fue ahora. ¿Nosotros queríamos tener su familia para trabajar? Nosotros éramos su familia. Somos siete hermanos, mi papá es un señor muy mayor, no sé cómo va a tomar esto. Y mis hermanos, nada más, ya mi mami partió hace dos años. Ella es Victoria, otra de sus hermanas. Los padres, escuchá, Fernando, la historia, porque los padres no terminaron el colegio, los padres del doctor Cruz, de quien te salvó la vida. Sin embargo, todos sus hijos sí, son profesionales de esa Argentina ascendente que ha dejado de existir en los últimos tiempos, ¿no? Fernando. Fernando, ¿estás ahí? Sí, sí, veo. ¿Qué consejo recordás que te haya dado el doctor Cruz? No, el día que yo lo vi después de todo eso, nos pedimos un fuerte abrazo y te agradezco un montón por todo lo que realmente has hecho. Lo primero que lo vi después de todo lo que sucedió. De fútbol hablamos un poco. Sabía que te gustaba y estabas contento, pero hablamos muy poco. Más hablamos de todo ahora, cómo sigue y todas esas cosas. Y nada, entonces me dijo que sigue todo normal, ya está. Está todo, lo más peligroso pasó y que ahora sigue todo normal. Tenés que retomar todo lo que hay que hacer en la vida y todo sigue. Y todo sigue. Seguro. Estas cosas pasan, pero no tendría que haber sucedido, pero pasó. No, no. Y dijo, retomar tu vida como tenés que retomarla y solo mirando para adelante sigues estando para lo mejor que uno quiere. Y es lo que me sucedió. Por suerte fui haciendo lo que me dijo y fui retomando mi vida normal con mi familia, con todo lo que tenía que ver, que me estaba perdiendo el tiempo de ver. Y él me hizo quedar para que viviera todo lo que quería haber. Y yo iba a explicar a ver qué era lo que había dejado en el momento en que pasa la gente. Dejaba a ver gente que estaba a lo mío. Seguro. Es que, Fernando, y ya para ir terminando esta charla, ¿no? Porque yo escuchaba tu voz, después de que escuchamos a Victoria, su otra hermana llorando desgarradoramente, te costó arrancar porque probablemente no te vemos, pero debes haber derramado alguna lágrima porque no murió el médico que te atendió, murió un médico amigo. Los médicos se convierten en amigos nuestros, no aquellos que nos atienden durante un largo periodo. Sí, sí, mucho. La verdad que sí, más allá de no haber tenido escuelas relacionantes, pero después de haber hecho lo que hizo, y en mi corazón está. Está porque va a quedar, porque son esas cosas que uno hoy puede lograr hacer, seguir vivo y seguir pensando en que alguien se puso en el lugar de querer hacer algo y lo hizo. Lo hizo muy bien. Exactamente. Que transpiraba la camiseta de médico como vos lo hiciste en la cancha y nos representaste también. Sí, sí, sí. Un Fernando, perdón, que sufrió un robo después en la casa en 2013, otra vez. Sí, también. Sí, sí, sí. También. Y los delincuentes que entraron en la casa le dieron un cachetazo. Sí. Digo, porque algunos después se enternecen, bueno, tienen código los delincuentes, los delincuentes, bueno, la sociedad no. Con él, eh, le habían tirado un tiro en el ojo. No tuvieron... Pero nos dejan sin futuro, nos están dejando sin futuro, matan a una nena de 11 años, matan a un médico que salva vidas, nos dejan sin futuro esos hijos de puta. Sí. Fernando, para cerrar, ¿cómo está tu recuperación después de tanto tiempo? Bien, 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 la verdad es como yo. Bien, en ese sentido, todo muy tranquilo. No, nada. Ajá. ¿Estás realizando...? Pasa el día a día y vivir normalmente como tiene que ser. ¿Estás realizando alguna actividad en el fútbol? Yo recuerdo haberte visto en Independiente. ¿Qué estás haciendo ahora? No, y estuve en Argentino con los chicos, con los juveniles. Me tocas con los juveniles. Ajá. O sea, sí. Y la verdad que, bueno, muy bien porque te dan ganas de estar y ganas de hacer cosas con los chicos cuando te preguntan cosas y todo decirlo. Porque es por la motivación que ellos van creciendo y es importante eso para mí. ¿Conocen tu historia? No la trágica, sino la del jugador que salió del bicho, la que vistió la camiseta de boca, la que se puso la de Argentina en un mundial. Y la de River. Y la de River también. Sí, claro. ¿Conocen esa historia? Sí, sí, sí. Gracias a los padres que se la cuentan un poco, sí, sí. Y te la conocen. Ajá. Y cuando te ven de esta manera físicamente, como estás después del disparo en el ojo, ¿te preguntan qué te pasó? Y alguna vez sí, alguna vez sí. Lo que pasa es que a veces tenés que disfrutar el tema porque no puede ser tan dramático a la charla con un chico. Entonces, tratar de hacerlo todo más chico de lo que fue. Claro. ¿Sabés por qué te lo pregunto? Porque cuando vos estás con pibes de inferiores, por fuera del mundo del fútbol, también existe, para la vida de todos, la tentación de que a algunos de los pibes que no llegan, los lleven por el mal camino hoy. Entonces, probablemente vos puedas... Porque a vos te atacaron chicos adolescentes. Que en vez de estar jugando en un club, se dedicaron a cazar un fierro y pegarte a vos un tiro en el ojo y andás a ver cuánta gente mataron, ¿no? Digo, vos sos toda una historia de vida y un ejemplo para mucha gente. Desde lo futbolístico y desde el agarre y voluntad que le pusiste a tu evolución. Sí, pero eso pasa, eso tiene que pasar, porque por lo menos tuve la oportunidad de hacerlo. La oportunidad esa me dio desde hoy que yo pueda estar hablando por teléfono y lamentablemente un hecho malísimo, pero estar hoy con las ganas necesarias para seguir para adelante. Porque sí, el cumpleaños iba a cumplir, pero había que acompañarlos con la gana y la pasión de que uno quiere en la vida. Tal cual, tal cual. Hoy es un día muy particular, estamos hablando con Fernando Cáceres, volvimos a recorrer su historia, pero, a ver, el punto de partida tiene que ver con las imágenes que están aquí arriba mío, que es la muerte del doctor que a él le salvó la vida en el año 2009, el doctor Juan Carlos Cruz, médico jefe de guardia del Hospital Carrillo. Dos historias de vida paralelas en congruencia con el sacrificio, el de Fernando, que está hablando con nosotros, el del doctor Juan Cruz que recibió un tiro en la cabeza, Fernando también, pero fue el doctor Cruz que le salvó la vida, no lo mataron de milagro. Por eso, increíblemente, hoy estos caminos se cruzan y te llamamos, y ojalá Fer pueda, porque yo la pasé muy bien las veces que fui a tu casa, pueda ir, si me invitas, a hacerte una nota y charlar personalmente, porque no quiero que sea un encuentro solo a partir de una connotación tan negativa y tan triste como esta, Fernando. No, no tiene que ser, no tendría que ser. No debería, no debería. O sea, ¿tenés esperanza que algo pueda cambiar? Digo, vamos a votar el domingo, y bueno, y después también, digo, ¿tenés esperanza en que algo pueda cambiar? Y sí, pero eso es hablar siempre de lo mismo, y nunca hay un cambio en el cual la gente necesita. La gente necesita lo que está pensando en el país, y eso no puede suceder porque acá hay todo. Y sin embargo, la gente, por estos hechos, pasa de que se quieren ir, porque no tienen otra guía necesaria para vivir. ¿Qué vamos a hacer? ¿A vivir todo con revolver? ¿Y vamos a pedir permiso a los radómen a ver de cuándo podemos salir, qué día, y de dónde podemos ir? ¿No está la libertad necesaria en este país para que uno pueda vivir como tiene que vivir de verdad? Qué frase contundente que estás dejando, ¿no? Porque casi como una paradoja, uno podría decir ironía, pero hoy es casi una realidad el hecho de pedirle permiso a los delincuentes a ver a qué hora podemos salir. Porque la gente hoy, obviamente, no le pide permiso a los delincuentes, pero en base a cómo actúan, le dicen a los chicos a las 5 de la tarde ya adentro en casa. Y ni siquiera es una garantía de nada. Estamos jugando a las escondidas con estos criminales. Es vergonzoso. Seguro. Pero es verdad lo que decís, Fernando. Es que ¿sabés lo que pasa? Que no te podés poner una cadenita porque te la van a robar. No te podés poner un reloj porque te la van a robar. Todo. Es decir, ¿cómo hay que vivir? Y encima tenés que llegar a tu casa y tenés que dar vuelta a la manzana para que no esté nada fuera del lugar. Esas son cosas que no se pueden creer. O tenés que salir temprano, o tenés que salir con más gente para hacer todo con tranquilidad, que no va a suceder nada. Así no se puede vivir. No. Y además, Fernando, con referencia al segundo hecho que te tocó vivir, que hacía mención Javi y Díaz, así como te entraron a vos y no tuvieron piedad, viendo que estabas en medio de una evolución y probablemente te conocían, fíjate que nosotros pasamos todos los días casos de ataques a casas, como la tuya, como la de cualquiera de nosotros, donde hay abuelos, donde hay adultos mayores, y les pegan, los matan a trompadas también. O sea, hablábamos de... Sí, no tiene ningún problema, sí. ¿Eh? No tiene ningún problema, sí. O lo que pasó con Morena, que supongo que también tendrás algo para decir, ¿no? Esta chiquita que mataron cuando estaba yendo al colegio. Sí, sí, son cosas que son locuras, pero lo que pasa es que llegamos a un momento donde las autoridades están escondidas, parece que no quieren hacer nada, sobre todo lo que tienen que hacer, porque no queda otra que hacer. Gracias, basta. ¿Para qué seguir esperando? Tiene que esperar una desgracia de que existe una guerra civil en un barrio y decir, bueno, también ahora hay que hacer algo, ¿no? Así que no podemos esperar. Tal cual. Estamos hablando con Fernando Cáceres. Ahí le salvó la vida Juan Carlos Cruz, el médico al que mataron hace algunas horas nada más. Ahí las imágenes en vivo. Las cámaras hoy nos devuelven la muerte en vivo. Y está Marcelina, Fernando, que te quiere saludar una de las hermanas de Juan Carlos. Vamos con este último momento, porque ella quería hablar con vos. Marcelina, te está escuchando Fernando Cáceres. Hola, ¿qué tal? Buen día, Fernando. Te hemos visto en otros aspectos de cómo seguiste vos con tu vida y cómo te rehabilitaste y el servicio que vos también estás haciendo con la gente, digamos, con capacidades diferentes, de lo mismo que vos también te apasionaba el deporte, el fútbol. Sí, te he visto, te he visto. Y de la misma manera que esa pasión te lleva a vos aún con todo, las secuelas, las limitaciones, mi hermano hacía también ese mismo tipo de servicio con la misma entrega. La pasión por lo que uno ama, la pasión por, bueno, por darse uno, ¿no? O compartir lo que uno tiene con el otro. Y eso es, mi hermano, lo que hacía desde su vocación de médico, ser un servidor público. Y uno de los, de parte del público, en el azar de la vida, fuiste a vos. Lo que hacía él era tremendo. Hoy en día la gente se da cuenta quién es él. La gente que lo conoce se da cuenta quién es él. Y la verdad que lo que hizo es, por suerte, puedo decir que lo pude cruzar. Es una desgracia, pero creo que lo que sea. Y yo estoy acá y estoy hablando con vos por él. Sí, 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 sé que es así. Sé que es así. Sé que es así. Por eso acepté hablar con vos y demás. Porque es una manera de honrar la vida o lo que él hizo, mi hermano, por sus pacientes, ¿no? Nada más que eso. Y gracias también por estar vos, que de alguna manera también se ve reflejada tu gratitud. Y bueno, y lo que lo compartís con nosotros. Yo estoy gracias a él. Yo estoy gracias a él hoy. Sí, 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 sí. Pero bueno, gracias por recordarlo y gracias también porque vos también tenés un corazón agradecido. Y como mi hermano también tenía un agradecimiento a la vida, a la vida, sí, a la sociedad. Y de la misma manera él entregaba también su vida, su servicio para quien lo necesitara, ¿no? Sí, 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 sí. Tenía eso. A él no le importaba que era él. Hacía lo que le gustaba y lo hacía, por suerte, lo hacía muy bien. Y a mí me tocó comprobar que lo hacía muy, muy bien y hoy estoy hablando porque él me dio la posibilidad de que yo siga hablando. Sí, sí, sí. Lamentablemente hablando de la situación de él, pero... En mi corazón ni la espacio para él, sin duda. Sí, 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 sí. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Bueno, dejó huellas en ti y gracias. Bueno, se los voy a dar, se los voy a ir. Van llegando algunos familiares. Bueno, gracias a vos, gracias a vos por recordarlo, por honrarlo. Lo mínimo que podamos hacer. Gracias a vos. Chau, chau. Marcelina, perdón, te habla Guillermo Andino. Solo una cosa. Ah, sí. Qué orgullo escuchar, como dijo Fernando, que yo estoy vivo gracias a él. Y qué paradoja del destino hablar de un médico al que le pegaron un tiro en la cabeza. Sí, sí, sí. Esa es... Nunca, nunca, nunca pensamos que íbamos a pasar por esto. Pero si bien sabemos de lo cotidiano de la inseguridad, sabemos de todo esto que acarrea línea general, que lo naturalizamos, que vivimos así paranoicos, que vivimos así con los sobresaltos. No importa si es niño, si es joven, si es anciano, si es médico o es cartonero. No importa. Para el que delique no hay valor, no hay ética, no hay nada. No se mide. Es un objetivo más del montón que tienen. Y bueno, en este objetivo cayó el disparo en la cabeza, mi hermano. Y bueno, gracias igual, Guillermo, desde ya, porque no por los medios, simplemente replico una y mil veces, no por la justicia en sí que agarren estos delincuentes, sino justicia para nuestra nación, justicia para nuestra sociedad. Eso creo que es lo que tiene que ser. Yo escuchaba a uno de los candidatos próximos ahora para el domingo que estamos haciendo que la política decaiga o que los políticos ahora se vean opacados o manchados por esta cuestión de la inseguridad. ¿Cómo va a decir eso? Cuando en los gobernantes anteriores, yo también fui reiterada a veces, parte de esto de que he pasado un montón de situaciones de inseguridad, de asaltos, de robo, cuando otros gobernantes decían que era una sensación. Las veces, el tiempo que me llevó a recuperarme, a acarrear la fibromialgia, las situaciones postraumáticas, eso es una sensación. Yo no tengo un otamendi, no tengo una clínica privada, un sanatorio privado que me puedan socorrer, pero que lo tuve que sobrellevar, lo sobrellevé, que de alguna manera lo pudo revertir, lo revertí. Mi hermano no era una presa, sabía de los riesgos, no era la primera vez que le robaba, pero por eso digo, se naturalizó tanto, se naturalizó tanto decir, no salgas con un celular, no lo saco en la calle, no lo saco en el colectivo, y así estamos todos, no soy la única. Eso es el común denominador de la gente, de la gente que trabaja, de la gente que sale a forjar para sostener esta sociedad, este país. Así que bueno, es eso nada más, en esto lo que yo puedo decir, y no estoy haciendo ningún... Pero que es real, vivida en carne propia la inseguridad, que no me lo venga a refutar nadie, ningún gobierno me lo refute, porque yo lo viví, lo viví, y mi hermano también, pero de esta no zafó, de esta no zafó, ese es el tema. Pero sé que hay una justicia divina. Pero bueno, acá no hay temor a nadie, no hay parámetro con que los gobernantes puedan medir porque ellos no viven, porque ellos viven custodiados. Nosotros no, los que salimos a laburar, o los que salían a laburar como mi hermano, no. Te estiro al blanco para los delincuentes. Marcelina, nadie... Bueno, muchas gracias. Nadie puede, perdóneme, nadie puede refutar lo que usted ha dicho, porque el argentino de bien piensa exactamente como usted. La sensación que nos quisieron vender es la sensación que tenemos de salir a la calle y pensar que todos podemos ser mañana Juan Carlos, lamentablemente. Entonces, me parece que usted tiene que hablar, yo tengo que hablar desde mi lugar, todos tenemos que decir, basta, basta de vivir así. Porque su hermano tenía cuatro trabajos, y había comprado su auto para ir a las guardias, para ir de una guardia a la otra. Sí, sí. Y sin embargo no tuviera... Sí, porque era un auto barato, un auto que gastaba poca nafta, era eso, justamente porque necesitaba trasladarse, no para ir a ostentar a ningún lugar, era para llegar, que tenga un consumo mínimo, a sus guardias, a los lugares donde le correspondía ir a trabajar. Tal cual. Y sabe qué, Marcelina, y ya la dejo tranquila, yo me imagino a su hermano viendo ayer el caso de Morena y pensando si él, si estaba ahí, si le podía haber salvado la vida, y después estar uno hablando de la muerte. Lo hubiese hecho. Seguro, seguro que sí, seguro. Pero no podemos seguir viviendo de luto, porque hoy, ayer por Morena, hoy por Juan Carlos, yo digo, ¿hasta cuándo, no? Sí, 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 yo, desde hoy, bueno, digamos, porque uno, qué sé yo, estas cuestiones de que uno se aferra desde lo espiritual a Dios, por ahí puedo estar, pero también yo fui varias veces víctima de situaciones así, de violencia y de inseguridad en la calle, en mi casa, con el auto, dos veces, tres veces me robaron el auto. Pero bueno, no llegamos al extremo esto de que se cobren con mi vida, pero sí, he sido. Por eso digo, no estoy hablando de que me robaron un celular, y celular, infinidad de veces. Pero en el trance, ¿qué? No porque me estaba mensajeando con otro, porque estaba respondiendo a mis autoridades, estaba respondiendo cuestiones del trabajo, y bueno, y ahí fueron los manotazos, el que te lo arrebaten, y bueno, y vos tenés que volver de nuevo, como decís vos, el ciudadano de trabajo, de bien, ¿qué tiene que hacer? Dejar de comer tal vez asado, para volver a juntar la plata, para volver a comprarte otro celular. Y es así, esa rueda es la que vivimos y que se hizo rutina. Exactamente. ¿Qué fue lo último que había hablado con su hermano? Mira, lo último, yo no, físicamente no lo estuve, no lo estuve viendo, hacía como un mes. Lo último que hizo él fue, el viernes pasado, me dejó unas recetas por debajo del portón de mi casa, porque se los pedí para otra persona, que necesitaba la medicación, que también había tenido un accidente bastante grave, y mi hermano hizo algo que quizás tal vez no lo haría otro, pero él se jugó, me hizo las recetas, me las dejó por debajo, y yo le fui a comprar a esta persona, no sería muy caro, se lo fui a comprar, bueno, entonces, tenemos de por sí esa acción de servicio, pero concreto, no es que, ay, te ayudo, pensá, pensemos y lo hacemos, porque yo por otras personas, me comunicó últimamente, así por, mediante el teléfono, ¿no? Otras personas que también, conocidos, allegados, que estaban pasando una situación bastante crítica, le pedí, por favor, hacele la orden, por favor, hacele esto, ¿no? Y él accedía, él ayudaba. Y él accedía, de alguna manera, a veces yo también lo apuraba, yo sabiendo que él también tenía sus compromisos, y sus atenciones, pero, porque tenemos eso, porque yo tampoco se lo pedía para mí, en forma personal, sino era para ayudar a otro, y él era, ¿sabe qué? Interpreto esto, el orgullo del hermano médico, el orgullo del hermano médico. Sí, 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 pero, más que nada, de su entrega, de su pasión, yo creo que es eso, sobrepasaba, sobrepasaba, porque yo también asisto a médicos, a extensiones médicas, y no tiene la actitud que tiene él, que tenía él, es eso, nada más. La abrazo con el corazón, y muchas gracias por su testimonio, en este momento tan duro. Gracias. Gracias, Fernando, a ver. Gracias, Guillermo. Sí. Gracias, yo desde chiquita seguía a tu papá, y bueno, no miro mucho tele, pero de tanto en tanto, te veo, siempre te veo, pero bueno, fuimos envejeciendo, pero bueno, somos de alguna manera, parte de esta sociedad, y a ustedes les corresponde esto, de poder transmitir, ¿no? Y de transmitirla, de ser la portavoz, de aquellos que, ya sea por alegría, o por tristeza, por lo que estén pasando, ustedes, bueno, también se solidarizan, y gracias por eso. Muchas gracias. Bueno, chau, chau, buen día. Gracias a Pablo también, que está ahí en el lugar. Está Fernando, no sé si querés cerrarlo, Fernando. Sí. Fernando, ¿escuchaste todo, todo lo que estábamos hablando, hablaba de hermano, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hace un rato, Victoria, su otra hermana comentaba, que habían tenido una conversación ayer, respecto al caso Morena, también somos todos parte de esta sociedad y todos hablamos de esto sin imaginar que en cualquier momento la ruleta nos cae a nosotros. Fernando, ¿esa sensación tenés vos cuando salís a la calle también? Pero eso sigue como sigue, puede pasar en cualquier momento, en cualquier lugar, no hace falta lugares humildes. No, hoy en día pasa a cualquier lado y es un peligro para todo el mundo que pueda llegar a hacer eso y tener la sensación de que ahora todavía tenés que salir y tenés que salir con cuidado por todo lo que está sucediendo. Eso no puede pasar, porque uno tiene que estar tranquilo cuando tiene que hacer sus cosas. y con eso no se puede hacer la práctilidad necesaria que uno tiene para hacer todo lo que tiene que hacer. Un estudiante, uno que va a trabajar, la verdad es que es complicado todo esto. Todo. Porque si tenemos que hablar siempre de lo mismo, no tiene sentido seguir hablando siempre de lo mismo.